¿Qué podemos esperar del candidato que realizó una campaña electoral bajo el lema Limpiando Badalona? Limpiando Badalona de delincuencia, de incibismo, de espacios degradados. Yo he sido una persona, yo he sido una persona que siempre he destacado por decir lo que pienso y a veces me ha provocado algunos problemas, algunos problemillas. Tú llegaste a decir que los romanos eran una plaga que venían a delinquir. No, yo hice referencia a un problema que estaba ocurriendo en algunas calles y ya afirmé que ese comentario seguramente podía haber encontrado uno más afortunado. Pero aparte de un comentario... No, no, aparte no, tú lo has dicho. No, pero si lo estoy diciendo. Pero que no lo minimices. No, pero vamos a ver. Cuando yo voy a votar un candidato quiero saber cómo piensa. ¿Y tú piensas que limpiar Badalona consiste en eliminar a los rumanos? No, 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 a mí los rumanos me parecen personas fantásticas, los que vienen a trabajar y adaptarse como el resto de personas que han venido del extranjero. Aquellos inmigrantes que han venido a España a trabajar, a estudiar, a adaptarse, me parece que merecen el mismo trato y son iguales que el resto de ciudadanos. Pero si me dices, oye, aquella minoría que ha venido a crear problemas de convivencia, de incivismo, de adaptación, esos los quieres en Badalona, los quieres en Cataluña, las personas que crean problemas, no los quiero. Bueno, es verdad, no los quiero en mi ciudad, no los quería en mi ciudad y ahora no los quiero en Cataluña. Pero eso no es una cuestión de nacionalidades, es una cuestión de comportamientos. Y entonces yo me siento muy satisfecho de esa campaña que hicimos de Limpiando Badalona porque yo creo que la comparten la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Oye, ¿y en vez de limpiar Badalona no habría que empezar por limpiar el PP? No, porque es que cuando yo utilizo Limpiar Badalona, tú me quieres llevar a un campo que... ¿Limpiar? ¿Limpiar qué es? ¿Eliminar la sociedad? ¿Suciedad? No, efectivamente. De delincuencia, de incivismo, de espacios degradados. ¿Delincuentes del PP? No, tú no estarías de acuerdo. No ha habido delincuentes en el PP. No me cambies de tema. No, no, pero permíteme que te pregunte. ¿Tú no estarás de acuerdo que se limpie una ciudad de delincuencia, de incivismo y de espacios degradados? Sí, sí, pero no basándome la xenofobia de asociar un colectivo en función de su procedencia, diciendo que son delincuentes simplemente por donde vienen. Ni yo tampoco. Que es justo lo que tú dijiste. No, eso yo, vamos a ver, no lo podría compartir nunca. Pero lo has dicho. No lo compartas, doctor, eso es que lo digas. Pero eso no quita que si en determinadas calles de mi ciudad habían una serie de individuos que creaban problemas, que yo señale el problema. Sí. Lo señale y actúe. Pero él no es señalando su procedencia. No, pero vamos a ver. Son delincuentes, vengan de donde vengan. No, no, no. No los humanos almano-cosobares o... Pero si en una calle tenemos problemas con unas personas que forman parte de una nacionalidad muy concreta... Curiosamente, tú les asignas esa etiqueta, con lo cual estás haciendo una generalización a la música. No, no, yo no asigno etiqueta, yo no asigno etiqueta. Yo lo que hago es, en función de los comportamientos, actuar en Badalona, tú no te encontrarás ni una sola persona que diga que en estos cuatro años yo la he perseguido por ser de una nacionalidad, etnia, religión... No, me faltaría más. Estaríamos hablando ya de cosas muy serias. No, por tanto. No, por tanto. No, por tanto. Vamos, llevada al límite. Por ese motivo queda demostrado que no se ha perseguido a nadie en función de etnia, religión. Eso no demuestra nada. Lo único que demuestra es que no eres peor que tus declaraciones. Y tanto que no, que no. Pero vamos al tema. ¿No habría que limpiar primero el PP? Vamos a ver, el Partido Popular hemos pagado las consecuencias de tener algunos individuos... No habéis pagado nada. Sí, hombre. Los resultados... Y si has crecido muchos en Badalona. Los resultados... Una cosa es Badalona. Los resultados electorales generales han sido malos para nosotros, es la verdad. Se nos han castigado los casos Rato, Bárcenas, etc. El gobierno está legislando para intentar controlar los casos de corrupción. No es menos cierto que los casos de corrupción que están apareciendo ahora son del pasado, son de hace una serie de años. Y bien, yo creo que el Partido Popular, oye, la penitencia está ahí, se está actuando y me parece que esto es agua pasada. Me parece que es agua pasada. ¿Tendríamos que pasar página? No, no. Pasar página no, pero ahora hemos de dejar trabajar a la justicia. El Partido Popular, desde un punto de vista político, ha actuado. Cosa que, por ejemplo, no ha hecho el Partido Socialista en Andalucía. Sí, bueno, pero no es el Partido Socialista el que nos ocupamos. No, pero yo pongo un ejemplo. Sí, el ejemplo que, curiosamente, es así que otro partido. El Partido Popular ha pagado las consecuencias y está actuando. A partir de aquí, oye, me parece que lo que tenemos que hacer... Tú has formado parte, tú has formado parte del aparato del partido. Tú has llegado a... En Cataluña, durante algunos años. Sí, puestos en responsabilidad. Tú no viste nada extraño con el señor Bárcenas. No, no, es que yo, señor Bárcenas, si fuera al contrario, lo diría. Yo con Bárcenas creo que nos hemos cruzado y nos hemos saludado dos veces. Jamás viste nada sospechoso. No, es que yo no me he tratado con Bárcenas. Yo es que no me he tratado. Desde dentro del partido, algún tipo de asignación en B o... No, no, no. Sobres, por ahí, absolutamente nada. No, yo no lo he visto, yo no lo he visto, la verdad. Y vamos, y tengo que decir que creo que eso no es lo habitual. ¿Eso se ha producido y parece que se puede haber producido puntualmente? Yo no digo que no, al final la justicia será la que acabará decidiendo, ¿no? Pero que eso no es ni mucho menos ni lo común ni lo habitual del Partido Popular, eso te lo puedo garantizar.